No, tirame el pase, tirame una pared como corresponde, me la tiraste ahí, más o menos. Pero vos ya lo conocés, Fede, es un poco... ¿Sabés qué? ¿Sos nuevo en esto? Yo te tiré el pelotazo a los futbol uruguayos. Vos tenés que hacer a lo Cavani Suárez, que yo sé que estás ahí. Acomodar la pelota, acomodar el cuerpo y bajar una linda, ¿no? Sí, no es fácil. Así que no sea tan áspera. No es fácil. Bueno, le mando un beso a Ileana da Silva. Un placer tenerla ahí en la mañana de desayunos. Y bueno, abrazo para Jaime, para toda la gente. Acá estamos, mirá, el lobby del hotel. Ya Raúl Ortiz va a mostrarles por dónde va a pasar Uruguay en minuto. Nada más van a bajar de esos ascensores y se van a ir para el entrenamiento. Estamos acá en Bahía, Salvador de Bahía. Te diría, día con algunas nubes, 23 grados de temperatura, pero no hay un sol que esté estable. Y lo otro que, bueno, también estamos en una zona alejada, ¿no? En pleno aeropuerto, lejos de lo que pueden ser las playas y todo lo que es el centro turístico de Salvador de Bahía. Uruguay está acá en este hotel, donde, bueno, ya en minuto se va para entrenar y empieza la semana de preparación del partido contra Perú, que es el sábado a las 4 de la tarde y empezar a tratar de, bueno, descifrar cuál va a ser el equipo que Tabaré va a colocar el próximo sábado para jugar este partido de cuarto de final. Hasta ahora, los cambios han estado casi siempre en la mitad de la cancha. La línea de cuatro se mantiene. Todavía la Axal no va a estar para jugar en el partido del sábado, de acuerdo a lo que dicen. Por más que ha trotado, llegaría demasiado justo. Y me parece que la idea es tratar de recuperarlo de la mejor manera si el futbolista puede llegar y si Uruguay avanza a una semifinal el miércoles de la otra semana. Ahí los plazos darían como para que la Axal pudiera aparecer en cancha. Entonces, me parece que dónde están las dudas, como siempre, sector central del campo de juego, mitad de la cancha, cómo va a terminar de descifrar el equipo para jugar con Perú. Bien, pero Lucas Torreira, por ejemplo, ya estaría habilitado para jugar el próximo sábado. No así, obviamente, el vecino que quedó descartado. Y uno puede decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a mantener el mediocampo contra Chile o va a apelar a lo que fue el mediocampo contra Japón? Son las dos muestras que tenemos y supongo que por ahí estarán las dudas. Sí, yo creo que esa es la única, Juanchi, si lo coloca de entrada a Torreira, ¿no? Que yo creo que sí, a mí me parece que no solo por este partido con Perú, sino pensando hasta en lo que viene, él tiene que volver a colocar a Torreira en el equipo, aparte él tenía la intención de ponerlo como titular. Y bueno, Torreira va a jugar seguramente con Bentancur. La duda es si juega Torreira, Bentancur o Valverde. De repente se cambia el sistema y de repente juega con un enganche. Uruguay no ha tenido, yo diría, niveles parejos de los jugadores que han ido por afuera, ni Nande, ni de Arrascaeta, ni Nicolodeiro. Han sido como muy irregulares en su producción. Entonces también dependiendo un poquito de las pruebas que el técnico haga en el entrenamiento, se va a terminar de conformar esa mitad de la cancha. Pero por ahí va a estar, yo creo que las dudas. Y bueno, ¿sabes qué? Vení un poquito, por favor. Sí. Vení, vení. Hay un portugués. Mirá, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Viniste acá con una caricatura que le hiciste a Cavani, la pintaste vos, ¿no? Sí, yo. Soy muy fan de Cavani, Cavani es un grandísimo jugador, uno de los mejores delanteros de su época y estoy intentando pegar a él. Bien. ¿Qué tiempo te llevó a hacerla? Contame un poquito. ¿Y por qué Cavani? Por la admiración como futbolista. ¿Te dedicas a dibujar y a pintar? Contanos un poco. Uno o dos días demoré para hacer el dibujo y para mí Cavani es algo especial, es un gran jugador dentro del campo, una gran persona fuera del campo y eso, él es un grandísimo jugador. Bueno, se la vas a regalar, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Se la vas a regalar, se la vas a obsequiar. Sí, quiero la firma. ¿Quieres la firma? O sea, ¿pero se la dejas o te la vas a quedar para vos? Yo estaba con un cuadro más cedo y entregué a un técnico de comisión él me habló que iría a entregar a Cavani. Bien. ¿Tenés esta sola o tenés otra? ¿Estás sola y de este lado qué hay? Ah, es la misma, la misma. ¿Qué tiempo te llevó a hacerla? Es un dibujo digital, Fede, me parece. Dos días. Para hacerlo. A ver, tengo una especialista allá en Uruguay, Jaime Clara, que es un gran dibujante de nuestro país, que en sus horas libres lo hace. Me dice que es un dibujo digital. Es un dibujo digital. Al estilo low poly. Señor Jaime Clara, ¿hay una consulta más sobre la muestra? No, porque hay que manejar la técnica digital para lograr los rasgos. Me parece un muy buen trabajo, realmente. No es fácil la técnica digital para sacar justito la foto de Cavani, ¿no? No es fácil, la seguridad es muy grande, pero intentaré. Además, vamos a ver ahora si podés llegar a él. Nosotros te vamos a ayudar. Tengo a Diego Jocas, que es un especialista en el rubro seguridad y él seguramente te va a acercar a Cavani. Yo hablé con muchas personas por redes sociales para intentar ayudarme y Jocas me ayudó a la carretera aquí. Algo te va a pedir después. Algo, le vas a tener que pagar un almuerzo. Un dibujo para eso también. Un dibujo, ahí va, una caricatura de Jocas digital. Exacto. Gracias, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está Rodrigo. Jocas, la realidad que lo fue a buscar porque estaba al lado de afuera con todo el tema de las vallas de seguridad y él se había contactado y no es la primera vez que pasa en toda esta Copa América. Es una sensación, Cavani. Hay gente, artistas, claro, gente que... Con Suárez pasó, me acuerdo, en Porto Alegre, también una persona que había hecho un dibujo, se lo llevó, se sacó una foto con Suárez, estuvo con él y bueno, ahora vuelve a pasar en este caso con él y Cavani. Son los dos jugadores de la selección que generan mayor atracción, ¿no? Tenés, calculo, ¿no? 30 Copa Libertadores de cobertura en Brasil, Copas Américas, básquetbol, mundial en Brasil, toda una carrera siendo corresponsal en Brasil. No metéis ni una palabra en portugués, ni una. Ni un bon dia. No, yo soy cero, cero. Ni una. Brigado, brigado. Eso, eso me está bien. Y aparte, no me gusta, no me gusta, no me gusta el que no sabe y mete palabras. Me parece que es peor todavía. No me gusta. Bueno, está bien, pero escuchame una cosa. El idioma, tipo Juanchi, ¿viste? Ah, yo sabía, me encanta. A mí me encanta. Yo llego ahí, hablo por tu unión a cara de perro. No importa nada. Lo único que te pido es que no te olvides de los garotos, nada más, eso, para tu mujer y para la barra. Bueno, perfecto, pero eso será la última etapa, no lo tengo previsto todavía como un plan inmediato, Ileana, vamos a ver los días y depende de la ciudad también, ¿no? No es lo mismo comprar los garotos en Porto Alegre que de repente en Río de Janeiro. Pero no es lo mismo igual, no es lo mismo el garoto de Porto Alegre que el garoto de Río de Janeiro. Ah, mirá que especialista resultante, mirá vos. Claro, Fede, te mandamos un abrazo grande, mañana estamos de vuelta en contacto contigo. Vamos arriba, Juanchi, un abrazo, estamos en contacto y bueno, ya en minuto nada más se va a Uruguay y toda la cobertura la van a tener como siempre en todas las ediciones de Telemundo. Que pasen bien. Jaime. Jaime, tomate un tecito. Sí, voy a decirte a vos sobre todo. A vos, Juanchi, no, es a vos. Porque en la Copa América los goles suman porque tenés la promoción Merrío de Janeiro. Tenemos tantos pasajes como goles a Galá Celeste para que vayas a Río. Además le va a hacer goles a la selección por la cual vos vas a hinchar que es la de Perú. Si compras en 12 cuotas para que cantes el himno de Perú, mirá, este parlante, la primera cuota es gratis. Renová tu cocina también con la línea de pequeños electrodomésticos Kassel, Mixer, Jarra Eléctrica, Licuadora, a los tres por 65 dólares. Y acordate, Ileana, que la primera cuota es gratis. ¿Dónde lo vas a comprar? En Vía Confort y además viajas a Río de Janeiro pero cuando vuelva Juan Miguel, obviamente. 2.507, 3883, el Fono Vía. Vamos a hacer así. El sábado voy a ver el partido con mis compañeros de escuela de la República del Perú que nos reencontramos. Tú dijiste que ibas a cantar el himno al final del programa. Pero les grabo el video y se los mando. Se los mando. está perdiendo puntos. ¿Está la verdad? Es ese que dice Somos los peruanos No, somos libres. Nos gusta el pisco, el ceviche y la bailanta ¿Es ese o no? No. Ah, no es ese. ¿Y vos cómo es? Estás permitiendo el programa, Juanchi. Nos vamos, chicos, nos vamos. Me tengo que ir. Muchas gracias, Siliana. Muchas gracias, Siliana. Bueno, vamos al pase a ver qué está pasando en la segunda mañana.